¿Tú de qué eres? ¿De los que piensan que la muela del juicio puede mover los dientes? ¿O de los que piensan que eso no influye? Pues te vas a quedar loco, porque ninguna de las dos opciones son correctas. Quédate en este vídeo y te explicaré esta contradicción. Soy el doctor Juan Carlos Sánchez, bienvenidos a Ancedental. ¿Por qué os acabo de decir que ninguna de las dos opciones eran correctas? Vamos al supuesto que eres de los que piensan que una muela del juicio puede mover los dientes y malposicionarlos. ¿Por qué te digo que no es del todo correcto? Porque realmente, ¿qué estáis pensando? Lo que solís pensar, cuando una muela del juicio nace mal, ¿no? Es decir, empieza a erupcionar y va, por ejemplo, torcida y choca con la muela adyacente, estés pensando que está empujando los dientes y que esa fuerza va a empezar a mover los dientes como si fuera una ficha de dominó. Y eso va a ocasionar que se malposicionen las piezas. Eso realmente, aunque esa muela del juicio efectivamente esté ejerciendo fuerza porque intenta erupcionar y de vez en cuando tiene su brote de intentar salir, no tiene espacio y no va a salir. Pero la fuerza que está ejerciendo no es significativa para mover las piezas dentales. Con lo cual, por eso te digo que no es correcto. Sin embargo, para los que pensáis que la muela del juicio, que salga mal, no interacciona para que haya una malposición dental, también os digo que no es correcto. Y me dirás, ¿cómo es posible? Sí es posible. ¿Por qué? Porque igual, de la misma forma que una muela del juicio no tiene la fuerza suficiente para mover las piezas, sí que una malposición dental puede modificar tu oclusión. Y ahí sí que puede haber movilidad dental. ¿Por qué? Por una cuestión, por un concepto básico que voy a intentar resumir muy rápido, que es la erupción continuada de los dientes. Es decir, nuestros dientes siempre están intentando engranar unos con otros. Intentan masticar de una forma y cuando hay desgastes o ahí, ellos van a intentar siempre moverse en cierta manera para intentar que esa función sea la mejor posible. Si imaginemos, si nos suponemos que una muela del juicio nace mal, está mal posicionada, choca con el diente superior y hace que tu mordida cambie, puede ser que queden ciertos espacios en los dientes. Y esos espacios en los dientes, tus propios dientes van a intentar modificar su posición para intentar adaptarse e intentar conseguir mejor función. Por eso lo de la erupción continuada, ellos van a intentar engranar. Eso es lo que puede hacer que se muevan tus piezas. No la fuerza que ejerce la muela del juicio sobre el diente adyacente que va a moverlo todo como una cascada. Pero sí que puede mover las piezas debido a que te cambia la mordida y tus dientes se empiezan a mover intentando buscar su posición más eficaz. Por eso los dos conceptos no son correctos, pero sí que influye la muela del juicio a la hora de que puede haber una movilidad dental. Si tienes que quitarte una muela del juicio, aquí te dejo todos los vídeos con la información que necesitas. Habiéndote respondido a tu duda, no te vayas todavía. Te voy a hablar ahora de otros factores que pueden influir en eso que tanto te preocupa, que es la movilidad dental. Y evidentemente, si te gusta el vídeo, suscríbete. Si os ha quedado claro lo que era la erupción continuada, es decir, que los dientes intentan buscar siempre engranar unos con otros, hay muchos factores que pueden influir, evidentemente, en que se te puedan mover los dientes, aparte de la muela del juicio. Uno de ellos son las ausencias. Si nos faltan muelas, joder, pues si imagínate... Uy, no, joder, no. Perdón. Si te faltan muelas, pues imagínate, la muela que tiene, por ejemplo, nos falta una inferior, la muela superior que tendría que morrer con ella va a empezar a destruirse. Va a empezar a ir bajando, 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 bajando. Es un tipo de movilidad dental. Evidentemente, si se mueve esa muela, los dientes que tiene al lado de esa muela, también le vas dejando espacio y se puede empezar a mover las piezas dentales. O sea, no es solo la muela del juicio, también las ausencias. Otra cosita que estoy viendo, que me llama mucho la atención y me preocupa bastante, son unos vídeos donde aparece en personal limándose los dientes porque no les gusta la forma. Esto también es un problema muy relacionado con lo que acabamos de hablar de la muela del juicio. Es decir, si cambiamos la oclusión, os he dejado claro el concepto, se puede modificar la posición de vuestros dientes. Evidentemente, si estas personas que se están limando los dientes están cambiando oclusión, están cambiando en cierta manera la forma de morde. Esto puede dar lugar a que se muevan las piezas. Estas personas que están tan interesadas en conseguir una forma ideal, o que a ellos les gusta, o que ellos consideran que es mejor, puedes ocasionar el efecto contrario. En vez de dejarte los dientes rectos, cuando pase el tiempo, puedes ocasionar todo lo contrario, que esos dientes se empiecen a mover por haberle cambiado su posición. Es más, incluso por haber desgaste. Los dientes tienen que ocluir de una forma determinada. Si tú cambias esos contactos, empiezas a desgastarlos, con lo cual la forma del diente también va a cambiar. Eso por un lado. Y por otro, si has hecho un cambio, porque no tienes ni idea de dónde tienes que quitar y de dónde no, a lo mejor el cambio es tan significativo que cuando pasa el tiempo, no es de un día para otro, oye, este diente se me está moviendo, se me está posicionando mal. Claro, es porque a lo mejor le estás cambiando la forma de ocluir. Estás ejerciendo fuerza sobre esos dientes y le estás cambiando la forma de ocluir. Están intentando buscar cómo volver a ocluir bien de una forma errónea, porque tú se lo has modificado sin ningún tipo de control. Por favor, no hagáis esto en casa. Si tenéis alguna duda con vuestra estética dental, tenéis que acudir a un profesional, a un dentista, el que más os guste y que os comente un poquito qué se puede hacer, si es que se puede hacer o no. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya solucionado todas las dudas que puedas tener sobre si afecta o no la erupción de una mola del juicio. Y si te ha gustado, haz un like, te suscribes a mi canal y seguimos creciendo. Un saludo.